¿Cómo fue el partido? Malísimo ¿Por qué? ¿Perdiste? Porque nuestro portero llegó un poco tarde, se le perdona Bastante todo ¿Cuál es tu portero, cuál es tu portero? ¿Hecho un autogol? Estoy aclarando porque llegaste tarde ¿Colpable? No hay nada más que... ¿Tu hermano estaba solo? No, 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 tu hermano estaba solito ¿Quién fue del autogol? No, vamos aquí con el autogol del partido Impresionante autogol Ah, pues sí, otro No, 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 no